En esta tierra, conocida como Santa María Quiegolani, en el estado de Oaxaca, se respira injusticia. Es donde nació Eufrosina Cruz y aquí las mujeres no valen nada. Mi infancia fue el empezar a trabajar, el aprender a hacer las tortillas, el no tener una muñeca nunca, porque en una comunidad no creces jugando muñecas, creces aprendiendo a hacer las tortillas. Te preparas para ser mujer, para ser entregada, para ver quién apueste más por ti, usos y costumbres. Pareciera pecado ser mujer, y solo las leyes de los hombres valen. Mi papá era, o fue alcohólico, le pegaba mucho a mi mamá. Mi mamá yo veía que nos tenía que sacar de ahí para que mi papá no nos pegara, que mi hermana a los 12 años se casó, a los 13 años se convirtió en mamá, a los 31 años ya tenía 9 chamaquitos. Pero a los 11 años, Eufrosina decidió cambiar su destino. Tuve que salir del pueblo para yo poder luchar con mi libertad. Tuve que caminar casi más de 10 horas a una primera comunidad, con lo poquito que tenía yo, que en ese entonces no conocía yo que era una mochila. Aprendió a hablar español y terminó una carrera universitaria. Yo quería hablar como esa gente, vestirme como esa gente quizás muchas veces, y no porque yo me avergüence de lo que soy o de mi identidad indígena, al contrario. Me siento orgullosa de mi lengua, de mis padres, hoy por hoy, pero no la violencia ni la violación a los derechos humanos que se viven en las comunidades y que se ostentan en nuestros usos y costumbres, ¿no? O sea, eso jamás. De ahí surgió el sueño, ser presidenta municipal de su comunidad y lo logró, pero algo salió mal. Pero el poder, la violencia, la intimidación y la intolerancia de los hombres del poder me arrebataron el triunfo que mis paisanos me habían concedido. La razón, soy mujer y profesionista, y en Quigolani, más que privilegio, es delito y es casi un pecado. Le argumentaron que no podía votar ni ser votada. Así, comenzó su otra batalla. Y es donde empieza el otro cuestionamiento mío. Entonces, ¿para qué tengo una credencial de elector? ¿Por qué para partidos políticos y voto? En Santa María Quigolani, lo que abunda son los alcatraces, una flor delicada pero fuerte, bella pero firme. Y si doblamos esta flor, no tan fácil se rompe. No tan fácil. Y así también somos las mujeres. Entonces, no tan fácil nos doblegamos. No tan fácil. A lo mejor es una flor muy sencilla, pero es tan fuerte como nosotras. Eufrosina la tomó como su imagen para defender y reivindicar los derechos de las mujeres indígenas, para que ninguna tenga que volver a pasar lo que ella y su familia vivieron. Andrea González, Fuerza Informativa Azteca.